Subimos de nivel Ay, Pablo Alguien que me Que me tepe Ay, que lo haga Pablo No sé cómo se hace Dale la O Y en mi nombre pon Invite Invitado, ¿no? Yo creo que no, eh Me he dado de invitar Ay, pues hacer más Angeons Ay, vamos Hugo Oh, moradizo Oh, ahí hay un escapuchado Ay, nano, ¿cómo puedo ver Cómo se usa mis habilidades? O sea, ¿qué es lo que hace? Le das a Alt y se te pone el ratón Manteniéndolo, eh Ay, ok Un clase No, qué habilidad más Última fea, tío Me aumenta la velocidad y el daño Ay, qué mala Ay, pero tienes que saber inglés, eh No sé si estará en el nivel Ay, Pablo, tradúcemelo Ay, sí Ay, paradlo Ay, corro mucho Oh, una lanjeon Ay, por detrás, por detrás Cuidado Ay, siempre atacan por detrás Madre mía ¿Estás en el nivel 6? ¿Estás en el nivel 6? Ah, no Me lo ha pasado ya, tío No me lo ha hecho tú solo Seguro que habéis ganado experiencia No Estoy haciendo 92 de Power Rank Tenemos que subir de nivel Si subimos de nivel ya nos pone Enrique, ¿tú qué nivel eres? Ay, eh, 5 5 Digo, eh, digo Power Rank Ay, 91 Oh, ya 98 ahora Si subimos de nivel Eh... Una máscara muy guay 97 96 97 97 ¿Dónde les hay? Yo soy 94, tío Mira el... Ay, venudo Noob, noob Ay... What's it? Oh, hey Oh, sale verde Qué guay Ay Me ha traído una trampa, tío Oh, para mí, para mí Matando Oh, Dios mío Qué tazos Nivel 6 Chilin Yo soy 5 Qué mentira Ay, menudo premio Oh, chaval Aquí hay una cosa que te hace que... No, no ¿Dónde está el loot? Ay, ven 508 Ah, vale Ahora sube, ¿no? Oh, qué guay 107 La señala verde se está bien saltada No, no, pero ¿qué intentenéis? ¿Qué estáis haciendo? Ay, menudo, noob Aprende a buildearte Ay, eso es porque habéis subido Mira, mira, qué guay Ay, sí Saltad la cosa Mira, 104 Por tonto De 108 Ay, pues venga Al hub, chicos Ay, venga, venga Oh Al HD de aquí Oh Fácil, ¿no? Ah, muy tocho, muy tocho Ay, ahora lo tenemos que ir Ay, al... Al siguiente del verde, ¿no? Vale, vale, vale Ay, al... Al morado, que diga Al morado Está bueno, lo hace este pelo ¿Al morado o al azul? Al morado Sí, solo veo uno Solo veo el amarillo ¿Cómo que... Qué amarillo que dices? No voy a importar el amarillo, tío A ver Ay, igual a la jada Oh, ya estoy aquí Pají Ah, no Pají Japón Ay, yo vine Oh, qué guay, tiene un velociraptor Qué guay A ver, no me... Oh, chaval El Banja 7777 Bueno, ya se va Corre un 7777 No sé, la vejita, ¿no? Oh... ¿Cómo se habla por aquí? Por cierto, no, no, darle a la L Y climb all Ah, no me había dado Ay, no, bueno, yo esto no lo sabía ¿Dónde está ahí, chaval? Ay, yo estoy con Pablec y vaina 777 Oh, aquí está, que es el dragón Oh... ¿Cómo es el chulea? Ay, no es mi caballo Oh, ¿tenemos la empada? Ah, vale, tienen el arma Oh, tienen el arma de mi interés, el dragón Tenemos que... Tenemos que... Craftear una cosa No... ¿Y sobre todo estáen estas drop inédizer No hay más? Eh, son tres Oh, sí, son tres, eh Y eso... Oh, sí, estoy ahogando del lodo Eh, eh, jajajajaja Pero bueno, es que... Se ve que es bastante complicada La curiosidadosa, es sarta Jajajaja Es... Oh, me voy a seguir las cuestas, hombre Ah, pero qué cuestas, yo... Oh, un helado Jajajajaja ¿Qué te hacéis haciendo? ¡Mátalo! ¿Dónde estáis, pendejos? ¡Oh! ¡Tanguis! ¡Ay, ya os veo, ya os veo! ¡Ay, el viejo ascoito de Pablo! ¡Ay, Dios mío! Ah, no, por donde los haya, ¿no? ¡Ay, poca broma con el viejo, marrón! ¡Pero venga, hombre! ¡Encontrad a Cornerstone! ¡Cornerstone! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós nos sale el 2! ¡Oh, The Seft Frontier! ¡Cuidado, eh! ¡Elit de difficulty! ¡Ay, estos bichos deben ser muy fuertes! ¡Ay, por la verdad, ¡extremadamente fuertes y poderosos! ¡Ay! ¿De dónde hay que ir ahora? No lo sé, estoy buscando una Cornerstone. ¡Se lo tirachó la piedra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gii! ¡No, mira! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Oh, Dios mío, estoy fruto! No, no, la W de este es una mierda ¿La W? Solo voy a andar para adelante ¿No puedo usar el caballo? Allá arriba hay uno, ¿no? Sale un... Pero me deja usar el caballo, no sé por qué No, no, aquí hay que encontrar una cornerstone Sí, aquí creo que hay una Ahora Ah, no, es un... Ah, es un cubo luminoso ¿Un cubo luminoso? Mira, mira, míralo Pero bueno Oh, chaval, Kandoria Ay, Kandoria Tío, tío Pero yo, ¿eso no es nuestra casa? Es una galleta Oh, parecido de nejibre Muere, pequeño parecido Me está haciendo foco, ¿eh? Oh, torre de... ah, vale Bueno Oh, Dios mío, qué tonso Muere, hombre, tío Si es que no le llevo, tío Eso era una... oh, aquí, aquí La torre Venido, hombre No te veo Me quedo Cuidado, ¿eh? Que mueres Ay, el que se muera, una coñequita Ay, pasillito Ahí, comino, claro Oh, una torre ascendente No veo nada, tío Me va muy mal Estoy jugando a ciegas Ay, la torre de poloqueo es muy alta O algo así Parece que lo abasto No, bien, estaba arriba ya Es que así me muero, ¿eh? Oh, aquí, ítems Ayuda Pasar por el portal Oh, oh, Dios mío ¿Esto es un boss? ¿Esto es un boss? El paciente definitivo Quiero usar una porción de la vida Casi muero Oh, Dios mío, pero todo salido más amplio Oh, el loot Oh, morado Oh, pero echalo a otra la salva Oh, una ataque a la chifres Ya lo habéis matado 117 No ha soltado nada para mí ¿En serio? No Es que no la has matado Por favor Lo siento, Pablo Vámonos ya, anda Ay, menudo pendejo Ay, ¿dónde hay que ir ahora? Vas a encontrar la casa, tío Ay Pero no echan cerca del... A ver Se ha ido Oh, aquí hay un montón de cubitos morados ¿De dónde salimos? Oh, y diamante Oh Mira, mira, mira todo lo que hay Oh, aquí hay casas Un castillo o algo, ¿no? Es el aire de pumpkin Oh, puedo saltar cuatro veces Ah, pero ¿cómo lo haces, Pablo? Oh, hay una fortaleza, qué guay Aquí, aquí Pero seguí en la escuela, hombre Seguí en la escuela Una escuela gigante, hombre Hay un montón de la oreo y galleta, de ayuda Estoy matando mucho, ¿eh? Aquí dentro Oh, tiene que poner en un sitio alto, si no me pillan Vení, vení Oh, Dios mío, estoy rotísimo Pero invítame, hombre, invítame Ya voy, un momento Perdón, te puedes matar a la que ni Pero si le puedes meter un join, no hace falta que invitar, ¿no? ¿Qué? Le puedes meter un join, o sea, que si tú le das al lado puedes hacer un... Ahora Ah, pues sí Mirate, hombre, venga Oye, yo estoy solo, ¿dónde estáis vosotros? Tú, ¿dónde estás? Eso digo yo Hay malado aquí, gente Tengo media vida, nada más, ¿eh? Me quiero morir Oh, cómo pega mi cañón Pablo, sí, lo tengo Ah, hombre, me ha hecho el cañón Yo también he hecho la fortaleza, esa de los cuadritos O sea, los cuadritos blanco y marrón, ¿no? Sí, sí Ay, lo he hecho por ahí Y ahora me he desconectado Goa se ha vuelto ¿Me ha desconectado? A ti se te ha ido la conexión, a mí también Ah, es un buen router Oh, Dios mío Esa música es del averno Oh, hay un gusano de comiño No, 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 no No, 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 no Ay, muestro Ay, Dios ¿Aquí hay muerte por asfixia? Creo que no, nada, peor Ay, pues acabo de morir por asfixia ¿Cómo? ¿El agua? No, no, no se puede No, no, no se puede No, no, no es agua porque es chocolate Ah, pues en el chocolate no lo sé Ay, a lo mejor pueden morir Oh, 123 Con la sobredosis de azúcar Ay, tengo una cara de jengibre Oh, a entrar, a entrar O vosotros Mira, los gusanos, si le mataron una vez Vuelve... Ah, tiene como tres vidas o algo así No, son dos Oh, Dios mío No, hombre, que bueno Ay, what the fuck Sí, ¿no? Tiene como lado verde y lado rojo Sí, hombre Ay, mira mi cara Entra, entra Oh, oh Ay, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No, no, no Si me meto en el cubo de lava me muero Ay, qué pringado Inesperado Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Qué grande Por aquí Oh, Dios mío, no la trampa Lol Me muero, me muero Echa el boss, echa el boss No, no, ponte pociones Tírate pociones Sí, sí, me la estoy tirando Pero me muero, que muero Tengo 10 de vida Tengo 10 de vida Ah, que hay otro que... Ah, no Creo que me matan ganas Tengo 36 de vida, me muero Te he salvado, hombre Oh, gracias por curarme Me mató al boss ya Ay, nos deberíamos haber pillado un gen Pero me llevo yo el cofre Ay, para mí también Eh, me está pegando lo del fuego Me muero por el fuego A ver, qué ponerte Oh, tengo el gorro de ya El de... Ay, de esos de chino, ¿no? Sí Ay Ay, ¿por dónde hay que ir? Por aquí no Ay, ¿dónde estáis? Ay, al loro En la azotea Oh, my God Oh, mira Hay un cover de aquí para saltar Sí, sí, sí Sí, sí Vamos, vamos, salta, salta Espérate Oh, oh, sigue por ahí Sigue por ahí Me caí Ay, qué brincao Estamos en las nubes Oh, qué guay Oh, estamos en lo alto Oh What the fuck Me caí otra vez Oh, hay una torta gigante aquí De cumpleaños De cumpleaños Puede ser de santo Me voy a caer Pablo, estoy contigo Ay, ay, ay Oh ¿Qué ha hecho, tío? No puedo saltar Estoy tuve Me muero, me muero Eso te hace Cúrate Oh Me he llevado la cueva Fantástico Ay, maldita El cofre Oh, hay dos cofres Un cofre muy tocho Oh Ay, pero no puede recoger las cosas Ajá Yo estoy injusto Salta de la guisla No 146 Oh, soy una bestia parda Oh, ya tengo menos Ay Soy aquí el carry Oh, Dios mío ¿Dónde estamos ahora? No, no, chavé Ay Eh Otra dungeon Oh, por allí hay otra tocha Podemos ir Oh, una bomba Otra grande Oh, yo tengo los cofres Wow Yo como subo Ay, rec Oh, pero ¿qué es esto? Una trampa mortal Oh, lol Aquí hay un Boss, entre comillas Creo A por él Está ahí adelante A por él Oh, Dios mío Tiene pinta de vos Ay, por él Que fue el de antes Eh, que ha pasado Estoy Oh, mira cuántos saltos Oh, chaval Ay, está el server Le he sacado de la colita Oh, my God Oh A por la tarta Venga, venga Venga, venga 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 Te hace bullying Oh, Dios Ay, yo salto más harto Mira, Pablo Yo creo que no Oh Dios mío Oh Me hago daño Ay, que lureo Que lureo No Gloria Aquí un nota Chaman 2002 Matarle Corre ¿Cómo se mata? Aquí arriba Aquí arriba Yo no le hago una espada De chocolate ¿Cómo se le mata? Lul, lul, lul Buen azar Oh, Dios mío Oh, dificultad de élite Madre mía Cine No, cine Es verdad, lol No lo veo así Oh, que grande Hay que caer a las automáticas Oh, Dios mío ¿Alguien ha subido de nivel? Oh, aquí hay alguien Cuidado ¿Ya han dado? ¿Ya esto eres? No No está el portal, ¿no? ¿O sí? Es que hay que... Hay que tirarse por aquí No, no ¿A dónde? ¿Por dónde? Por aquí Vale ¡A por ellos! Lo han encontrado Vale, vale ¡Oh, Dios mío! ¡Lul! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es algo muy grande! Cuidado, cuidado, cuidado Tirao pociones No, por eso Vale, como corro, tío ¿Cómo me meto? ¿Por aquí o...? ¡Pareza épica! ¡Ay, legendaria! Que diga Eh... Tengo el inventario lleno ¿Cómo que lo hagas cosas? No, no Es que si hubiera seguido el tutorial No la tendría llena Ay, shit Ay, pues yo tampoco voy a sacar ¿Cómo tiro las cosas? No, no Arracharlas al cubo de la papelera ¿Al cubo de la papelera? Al cubo de basura Que diga Te puedes arrastrar toda la vez Eh, no Shit Ah, vale Es muy lento tirar las cosas ¿Qué? Si la otra quise Es muy lento ¿Alguna y ya está? Ay, eso lo voy a hacer yo Jeje Ay, yo soy nivel 7 ¡Ojito! ¡A mí, yo también! ¡Oh, Dios mío! Quiero 200 de bienes Estoy muerto Quiero 800 Dejadme el tanque, hombre ¡A por ellos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una fresa! ¡El botón del pánico! ¡Ay! ¡Logo! ¡Oh! ¡Una sala grande! ¡Cuidado! ¡A por el lado grande! ¡A por el lado grande! ¡A por el más sabroso! ¡Oh! ¡La tarta! ¡Estoy de aquí! ¡Estoy de aquí! ¡Estoy de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo los secuaces muy bien! ¡No, me muero! ¡Tengo 80 de vida! ¡90! ¡90! ¡No tengo pociones! ¡No tengo pociones! ¡No! 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 ¡No tengo pociones! ¡Ya tienen la crüe! ¡Uy. ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¡Id á. Gracias.